Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues ayer el Real Madrid ganó 4-1 y dejó cosas muy interesantes en el partido. Creo que el resultado contra el español es más que justo y quizás corto para los méritos de uno y otro porque el resultado podría haber sido mucho más amplio, pero todavía Kylian Mbappé sigue ajustando la merilla. No atina por ahora, lleva 6 goles en 8 partidos, pero a poco que esté atinado se va a poner la media de Cristiano. Kylian juega un rato. Es muy bueno por mucho que quieran decir lo contrario. Es un grandísimo futbolista. Y el Madrid remató ayer 31 ocasiones, 14 entre los tres palos. Los números lo dicen todo. Este equipo es una máquina de generar ocasiones de gol. Y si no, que se lo pregunten ayer al español, que hizo un buen partido defensivo. Defendió con orden, bien posicionado, con ayudas y con un gran portero. Porque ayer el portero del español hizo varias paradas de mérito. Pero se llevó 4 y pudieron ser muchísimos más. Gusto es el margen. A este equipo lo que le gusta es la marcha. Está muy claro que al Real Madrid lo que le gusta es vivir en el caos. Porque el Real Madrid siempre encuentra el equilibrio en el caos. Como en la segunda parte. El equipo jugó 30 minutos de excelente fútbol. De un fútbol que le gusta jugar al Real Madrid. Ganó, goleó y jugando a lo que más le gusta. Corriendo. Porque al Madrid lo que le gusta es correr. Eso lo tenemos claro, creo que todos. Y muchos queremos que el Real Madrid encierre a sus rivales. Desde ese ataque posicional que lleva a la victoria. Como lo hizo en la primera parte. Ni más ni menos. Controlo el partido. Hizo un buen primer tiempo. Que nadie lo dude. El Real Madrid jugó muy bien en la primera parte. Sobre todo los primeros 30 minutos. 13 remates. 6 de ellos a portería. Pero injustamente se llevó al descanso con un resultado de 0-0. Y no fue el Real Madrid hasta que el español se adelantó en esa segunda parte donde se activó. Se desmelonó. Y el equipo volvió a ser ese equipo que aplasta a sus rivales desde el caos. Desde la velocidad. Corriendo. También es verdad que ayudó a que eso sucediera un tal Vinicius. Que yo todavía no entiendo los debates que hay con él. Porque hay una cosa muy clara con Vinicius. Es el mejor extremo del mundo. Le pese a quien le pese. Le duela a quien le duela. Es simplemente el mejor. No hay un futbolista en el mundo tan desequilibrante a día de hoy como Vinicius. Es impresionante los 30 minutos que hizo ayer el brasileño. La samba volvió al Real Madrid. Y gracias a todo ese cóctel que se montó en la segunda parte. Ese espíritu que tiene el Real Madrid cuando ve el resultado peligroso. Ese Vinicius que ayer demostró una vez más que es un jugador descomunal. Y ese Madrid que corre y que busca los espacios. Ese cóctel. Se llevó al español por delante. Se llevó al español por delante. Metieron cuatro. Pero es que pudieron ser muchos más. El equipo lo que está muy claro es que lo que le gusta es correr. Y le gusta correr más que controlar los partidos como hizo en la primera parte. Eso quedó muy claro ayer. Y creo que desde hace mucho tiempo. Creo que desde hace mucho tiempo el Real Madrid ha dejado muy claro que su estilo de juego es la velocidad. Y ayer el Real Madrid fue sentir el peligro de la derrota. Y el Madrid se activó de la manera que nos tiene acostumbrados. De esa manera que se lleva por delante a cualquier rival. Y gracias a Vinicius que es mucho mejor que Rodrigo. El equipo mejoró muchísimo cuando entró el futbolista carioca. Y a mí lo que me extrañó de ayer fue desde luego no ver más minutos de Hendrick. Porque este chico tiene ángel. Tiene algo especial. Tiene... Se siente. Se ve. Se palpa. Que cada vez que sale del terreno del juego. Todos, cada vez que toca la pelota, sabemos que puede pasar algo. Y ayer lo volví a demostrar. Tuvo pocos minutos. Pero los suficientes para forzar un penalti. Lo suficiente para generar una ocasión de gol que se le fue por poco por encima del larguero. Y es que es un futbolista que cada vez que sale al terreno del juego aporta algo. Es un futbolista descomunal. Que es joven. Sí. Pero espero que Ancelotti no le haga al brasileño lo mismo que le hizo el año pasado al turco. Y lo deje en el purgatorio durante toda la temporada. Y que solo lo saque en momentos puntuales y en minutos que ya no pintan nada. Son los minutos de la basura. Porque creo que Hendrick está para mucho más. Es un futbolista mucho más formado de cuando llegó Vinicius, cuando llegó Rodrigo, cuando llegó el mismo Guller. Y creo que puede aportar muchísimo a este equipo. Creo que va a ser un futbolista fundamental durante la temporada si Ancelotti le da la oportunidad y le da minutos. Yo creo que ayer, viéndole el tipo de rotaciones que hizo Carlo Ancelotti, que puso a Guller de titular. Creo que el próximo en rotar va a ser, si ayer le tocó a Vinicius, va a ser Mbappé. Creo que Mbappé va a ser el próximo en pasar por el banquillo. Y creo sinceramente que Hendrick va a tener una oportunidad muy importante el próximo partido. Que también es en casa contra el Alavés. Y creo que va a tener la oportunidad de ser titular. Esa es mi apreciación desde fuera. Pero ya digo que yo con Carlo Ancelotti. No sabría qué pensar porque Ancelotti ya sabemos cuál es la ley de Ancelotti. Hay que tener un respeto a los veteranos. Si lo han ganado en el terreno de juego, los que vienen de atrás tienen que esperar y tener paciencia para tener su oportunidad. Pero yo sinceramente creo que puede derrotar Kylian Mbappé el próximo partido. Creo que descansará y creo que es el momento de ver a Hendrick de titular en el Real Madrid. Y veremos qué es lo que aporta en un partido completo o por lo menos en 60 o 70 minutos que le pueda dar al futbolista carioca. Y por el resto del equipo, a mí realmente ayer el equipo creo que estuvo bastante mejor. Jugó mejor. Aportó. Todo el equipo aportó la verdad que su granito de arena. Estuvo bastante correcto en defensa. El centro del campo funcionó con mucho más dinamismo de lo que venía por tanto. Pero eso también lo hace la entrada de Guller. Que es un futbolista que se asocia muy bien con sus compañeros y le da otro aire al equipo. Es un futbolista del que el Real Madrid no debería de prescindir. Porque siempre que juega Guller deja muchas cosas y sobre todo el equipo crece con él. Y lo único, pues eso, que Kylian Mbappé todavía no ha encontrado su punto más fino. Todavía le queda un poquito de cositas por colir. Se le nota que todavía no está fino. Pero es que es tan bueno, es tan, tan, tan bueno que genera ocasiones de la nada. Y en el momento que ya digo que Vinicius llegue a su prime y Kylian Mbappé llegue a su prime, este equipo va a dar mucho, mucho miedo. Porque el resto del equipo creo que está bastante bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse de gratis. Un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo.